Rosa Meditabunda es un cuadro del artista español Salvador Dalí, de estilo surrealista en su concepción general bajo un realismo en cada una de sus partes. Fue pintado en 1958 mediante la técnica de óleo sobre cartón-piedra. La obra se divide en tres espacios principales. Un espacio superior donde se muestra un cielo celeste parcialmente nuboso. Un espacio inferior donde se retrata a una pareja en un espacio árido con el resplandor del sol en el horizonte. Y por último, el espacio central y principal donde el artista plasma el objeto de la obra, una gran rosa roja levitando una escala completamente dispara, con una gota en su interior. Para Salvador, las rosas simbolizan la sexualidad femenina. La obra tiene una medida de 36 por 28 centímetros y actualmente pertenece a una colección privada.